Todo va quedando atrás, vuelve nena que sin ti yo muero La vida es un columpio que es, sube el mar Aunque hay uno que no está, ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio que es, tú te necesitas mirar Todo va quedando atrás, vuelve nena que sin ti yo muero Y un lago internacional, unis, bravo, la madre, la madre En Venezuela, dice, dice Me intercone en el amor, tengo mujeres que me llueven por un montón Debo a ninguna de esas casas el corazón, el que yo miro con los ojos que tuve Si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que alcanza y se lo llevo Y a mis compadres lo mataron cuando pienso en él La vida es linda pero al mismo tiempo es cruel La vida es un columpio que es, sube y baja sin parar Aunque hay uno que no está, ser feliz contigo es lo que quiero Pica Pantera Pica Pantera Yo sé que ahora tienes miedo, no te culpo, fue mi error Pero quiero que tú sepas que estoy muriendo sin tu amor Que yo conmigo estar contigo hasta que me recua Dios Si la vida es una sola vez, no duda de mi amor Los amigos que es el suero, yo les pido por favor Que me quiden desde el cielo, que me den su edición Que algún gusto conocerlo, que para mí fue el amor Y la vida es un columpio que es, sube y baja sin parar Aunque hay uno que no está, ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio que es, sube y baja sin parar Si la vida es una sola vez, no duda de mi amor Los amigos que es el suero, yo les pido por favor Que me cuiden desde el cielo, que me den su edición Que algún gusto conocerlo, que para mí fue el amor Y la vida hay que aceptarla como no la manda Dios Tengo mujeres que me lloren por un montón Pero a ninguna le hace casi al corazón Porque yo miro con los ojos que pude Si hablamos de mis amigos, no tuve uno que al cáncer se lo llevo Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él La vida es linda, pero ni más tiempo después Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él Que se lo llevo un saludo Y a mi compadre lo mataron cuando comencé a echarse Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él ¡Gracias! Y a mi compadre lo mataron cuando pienso en él No has equivocado con el que supuestamente eriste ¿Tú piensas que con engañarte a mí, ganarte al año hasta algo mejor? Y sé que tú eres la protagonista de una historia que su rey que ya se le perdió Esa que quiere el final, y te sale en ganamiento del inicio de mi historia Lo siento, niña, por ti, pero esa brincadera tuya para mí Paso de bodas, se abre el vídeo una vez, y mande por un jugo a la que por el caja de la vida Porque en el mundo esta vez, yo te digo lo mismo, que estás cancelada de mi vida Y yo soy de otro y eso, que te enseñamos